bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y poder llegar a todos ustedes como cada noche con una historia en bogotá hay una leyenda que es muy conocida que es llamada la patasola se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles infundirles terror pero al mismo tiempo reconocer las bondades de la selva cuentan que en cierta región de tolimán el grande un arrendatario tenía como esposa a una mujer muy hermosa y con ella tuvo tres hijos pero todo esto no es importante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento la patasola como se los dije amigos hay una leyenda que dice que en cierta región de tolimán el grande un humilde campesino tenía como esposa a una mujer muy hermosa vivía con ella junto con sus tres hijos en una parcela que alquilaban cierto día el dueño de la hacienda deseaba conseguir una joven compañera con quien tener una relación amorosa pero clandestina por lo que llamó a uno de sus vaqueros al de más confianza para decirle vete a la quebrada y escoge entre todas las lavanderas a la más bella y luego me dices quién es y cómo es aquel hombre fue y observó a todas detenidamente al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo que fuera de ser la más joven además de la más hermosa después de hacer esto aquel vaquero regresó para decirle al patrón aquella descripción y darle todos los datos sobre esta bella mujer cuando se llegó el tiempo de las vaquerías el esposo de la bella relató que aquel vaquero emisario todas sus tristezas y se quejó de que su esposa la notaba fría menos cariñosa y que ya no le arreglaba la ropa con el mismo cariño que antes y vivía de un mal genio era déspota y desde hace algunos días hasta la fecha se portaba de una manera arrogante y le confesó que estas actitudes le provocaban irse lejos pero que le daba pesar sus hijos pero aquel vaquero el que conocía el secreto compadecido de la situación de su amigo le contó aquella aventura que vivía con el patrón y le dijo que él no tenía ninguna responsabilidad y que no tenía nada que ver solamente había cumplido órdenes aquel entristecido y traicionado esposo le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre aquel asunto y él entre sí decía si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón que dios me perdone porque no respondo de lo que pueda suceder después de esto planeó una prueba y se dirigió a su vivienda ahí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia y que no regresaría esa noche se despidió con un beso y acarició a sus hijos a galope tendido salió por diversos lugares para matar el tiempo llegó a la cantina y se tomó algunos tragos de aguardiente a eso de las 9 de la noche se fue al pie del monte entre los desechos para poder espiar a su mujer serían ya como las 10 de la noche cuando aquella mujer viendo aquel marido que no llegaba se fue para la hacienda en busca del patrón el marido cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va hasta el ato salió del escondite y llegó a la casa encontró a los niños dormidos y se acostó como a la madrugada llegó la infiel y tranquila mujer serena el esposo le dijo de dónde vienes pero aquella mujer con desenfado le contestó solamente vengo de lavar unas ropitas de noche y fue lo único que le contestó al marido no quiso seguir con aquella conversación a los pocos días el burlado esposo inventó un nuevo viaje montó en su caballo y dio varias vueltas por el potrero y después de esto lo guardó con una vecina ya por la noche se vino a pie para poderse esconder entre las hierbas que quedaban enfrente de su rancho pero esa noche la mujer no salió pero llegó pronto el patrón a visitarla cuando aquel rico hacendado llegó a la puerta salió la mujer y lo recibió se le arrojó a sus brazos besándolo y acariciándolo aquel marido enfurecido que estaba viendo todo brincó aquel alambrado y con un machete en la mano y sin dar tiempo al enamorado de librarse de aquel lance le cortó la cabeza de un solo machetazo la mujer entre sorprendida y aterrorizada quiso salir huyendo pero aquel enfurecido marido le asestó tremendo machetazo al cuadril debajo de la pierna como si fuera la rama de un árbol así cayó ambos murieron casi a la misma hora aquel vaquero le sentenciaron a la cárcel pero cuando salió al poco tiempo volvió por aquellos tres muchachos y les prendió fuego a la casa las personas aseguran haber visto saltando en una sola pata por las sierras y cañadas así como los caminos destilando sangre a aquella mujer y lanzando gritos aterradores algunos aventureros dicen que es una mujer bellísima la cual los llama y los atrae para poderlos enamorar pero cuando llegan a ella los llaman a la oscuridad del bosque a donde los va conduciendo con su mirada lujuriosa hasta poderse transformar en una mujer horrible con los ojos de fuego boca desproporcionada de donde se asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre aquel rostro para poder ocultar sus feas facciones en otras ocasiones se dice que se escuchan algunos lamentos como si una mujer estuviera extraviada y grita para pedir auxilio pero aquellos quejidos van tornándose cada vez más afligidos y a medida de que avanza la persona cuando ya está muy cerca aquella mujer se convierte en una fiera la cual se lanza sobre ellos les chupa toda la sangre y termina triturándolos con sus colmillos la defensa de cualquier persona que la vea consiste en rodearse de animales domésticos los cuales son los únicos que pueden salvarle la vida a esta víctima pero también se dice que esta mujer deambula por fincas bosques y selvas solitarios desde aquella terrible noche y existen personas que aseguran haberla visto saltando en una sola pata por las sierras cañadas y algunos caminos lanzando aquellos gritos lastimeros esta mujer es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por aquellos montes por haber deshonrado a sus hijos y a su esposo cuenta la leyenda que la pata sola vive entre los matorrales de la selva en las cumbres de la llanura algunos dicen que es una mujer muy hermosa y que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y solamente los atrae para enamorarlos pero cuando llegan a ellos los devora esta historia es originaria de bogotá y la quise compartir con ustedes si les ha gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal